Vamos a escribirle la carta a Santa Vamos a ver a este viejo panzón ¿Qué vamos a tragar este año? Porque el año pasado no me trajo lo que le pedí Hizo tonto Hombre, siéntate aquí Ven también para que escriban Voy a dar nada más un arco A ver Querido Santa Para Esta Navidad Estoy escribiendo Una cartita Pero mi mamá no ha puesto el arbolito ¿Qué le pasa? Voy a poner este año ¿Qué? No grites así, niña Oye, ¿y el arbolito? Pues no lo he puesto Pues por eso te estoy preguntando Necesito que ya lo pongas ¿Para qué? Pues porque estoy haciendo mi carta para el Santa Y necesito el árbol para ponerla Porque si no cuando baje No va a encontrar la carta por ningún lado Chamaquita ¿No tienes llenadera? Oye, mi hijita ¿Todo el año te compro cosas Si todavía quieres más? Mami, pero que tú me compres Paz que tiene que ver con el Santa Pues porque yo voy Soy Soy tu madre Y me voy a encargar de poner el arbolito Esta semana, ¿ok? Pensé que me ibas a decir Que tú harás el Santa Claus ¿Estás loca, chamaquita? ¿Cómo crees que yo voy a ser Santa Claus? Si él vive en el Polo Norte Y yo vivo aquí contigo Bueno, entonces vas a poner el árbol esta semana, ¿verdad? Sí, mi hijita Sí, mi hijita Nada más termina tu cartita Y no pidas tantas cosas, por favor, ¿eh? Sí, mami Nada más voy a pedir las cosas necesarias Casi estuvo cerca Casi se me sale ¿Dónde estoy? Quiero Un Monster Truck Unas nuevas extensiones Para la chamaca Y un novio Para mi mami Nada más para que diga nada, mami ¿Tú qué? ¿No has escrito nada? Oye, mami ¡Ay, mami! ¡Vamos a entrar al arbolito! ¡Qué emoción! Voy por estar Para hacer la cartita al santa Mira Esta no pierde tiempo Empezas a decir buenos días ¿Verdas que viene la cartita al santa? Mamá, ¿cómo estás? ¡Ay, mami! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Qué emoción? ¿Por qué, chamaquita? Pues porque le voy a escribir la cartita al santa, mami ¿Qué emoción? Oye, mami ¿Tú crees que el santa tenga whatsapp? No sé, chamaquita ¿Por qué? No, pues de una vez Para mandarle mi lista de regalos Por mensaje Y no tenía que andar escribiendo ¡Chamaquita! ¿Qué? ¡Qué floja eres, niña! ¿Floja por qué? Porque prefieres enviar un mensaje Escribir una carta, chamaquita Por eso su generación está como está, chamaquita Porque ya no se esfuerzan por nada ¿Eh? Vora de flojos No se le llama ser flojos, mami Se le llama ser modernos y prácticos Prácticos, seguramente ¡Ay, ay, ay, mami! Ya, déjame hacer mi cartita de santa a gusto ¿No te parece? Querido santa Este año me he portado muy bien Muy bien, seguramente Unas travesuras te la vives haciendo Y muy bien Ok, sin más vergüenza Bueno Casi bien Casi bien Ojalá Si a cada rato me mandan llamar de la escuela Porque te portaste mal Bueno Más o menos Más o menos Yo diría más bien Yo diría más bien terrible Bueno ¿Quién habla? No has dejado de decirme cosas, mami ¿Yo? ¿De qué hablas? Si yo estoy en el celular, chamaquita Me estás criticando mientras le hago mi cartita al santa ¿Criticándote o diciéndote tus verdades? Uy, ¿sabes qué? Mírate a mirar mi casita a mi cuarto Ándale pues Vete a hacer tu cartita allá En tu cuarto Y también le dices al santa Cuando te fuiste a desgreñar el año pasado A la vecinita de enfrente Porque le trajo la muñeca Que a ti no te trajo Eso fue porque santa se equivocó de caja Y se la dejó a ella ¿Eh? Por eso tuve que ir para mi muñeca Ay, seguramente se equivocó Ojalá gusta donde traiga este armado Muy increíble ¡Adiós! Ya se fue bien enchilada Hola, mami Ya regresé Hola, mijita ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, mami Oye Tengo que decirte algo Otra vez te volvieron a poner reporte, chamaquita Ay, mami ¿Por quién me tomas? Ay, es que ya no se sabe contigo, niña No, no me mandaron reporte ¿Entonces qué? Que ya va a ser la posada de la escuela ¿No? ¿Y? Pues que a mí nos dijo Que le avisaron a nuestros papás Que van a ser 150 pesos por persona, mami ¿Qué? ¿150 pesos, chamaquita? Sí, eso nos dijo Pues que van a traer al peso Pluma que date o qué No, ¿por qué, mami? Pues porque son muchos alumnos En tu escuela, chamaquita Y sacanme las cuentas Por esa cantidad Pues que van a dar de comer ¿Caviar o qué? Ay, pues yo ya cumplí con decirte Ah, pues dile a tu mis Que yo voy al baño A hacer lo mismo que hace ella No me siento a hacer dinero, ¿eh? Me dije eso Bueno, es para pedir dinero Ya pago colegiatura Ya pago los libros Y todavía quieren más dinero No saben ni cómo estar sacando Ay, no ya me voy a estar ¿Bueno? ¿Sí, bueno? ¿Habla la misma, chamaquita? Me dijo la chamaquita Que hace lo mismo que yo en el baño ¿Me gusta la chamaquita que es? ¡Nis! Ay, esa niña como se inventa cosas, ¿eh? No, no se preocupe Yo ya voy para allá La espero Buen día ¡Mujer, mujer, cosa! Parece que la abogada Todo repite Pero, güey, sacó la risa Ahora creo ¡Chamaquita, chamaquita! Ey, estamos de regreso Estamos de regreso Las plazas y regaños Están por sucedernos Están lindos para esto Ey, ey ¡Que venga el perreo! ¡Chamaquita! ¡Quita esa música, por favor! ¡Ay, mami! ¡Qué venga el perreo! ¡Sí! Ay, hay algunos regalitos Abajo del arbolito ¿Será que el buro es mío? ¿A quién sabe? Pues habrá que revisarlos Para ver si es uno mío, ¿no? Ay, pero mira quién tenemos aquí Ay, no, está muy chiquito para ser mío Qué vergüenza, ¿no? ¿Se le perdió agua ahí abajo? No creo que cosa Mis lentes, mis lentes Se me perdieron mis lentes, pero ya los encontré Ah, sus lentes Qué curioso ¿Y por qué estaba abriendo las cajas de los regalos y estaba buscando sus lentes? ¿O qué se metieron en una de las cajas y se le perdieron ahí? Qué traviesos, ¿verdad? No sé de qué hablas, rocosa Uy, viejita chismosa Estaba revisando los regalos, ¿para qué se hace? Bueno, y si los estaba revisando, ¿cuál es tu problema? Entonces, ¿para qué se inventa la historia de los lentes? Porque, uy, cocosa ¿Por qué me acordaste a ver si ya puso la marrana? La chamaca no está Pues ya vete de aquí, desaparece, vete a tu cuarto, a ver qué haces, ponte a jugar ¿Para qué? ¿Para que pueda revisar los regalos a gusto? Pues sí, que diga, no, no, no que no Le diré a mi mami, ¡Vení! No, 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 no Cómo yo si te compro algo ¿Y qué me va a comprar? Pues no sé, qué sé yo, un mono de peluche Ay, para esa cochinada mejor le digo a mi mami ¡Mami! Ay, pues, ¿qué quieres entonces? Unos juegos para mi Nintendo Switch Ay, creo que vi unos juegos en una de estas cajas, chamaquita ¿En serio? No Ah, comimos payaso, ¿eh? Muy bien Mami, ¿qué crees que encontré haciendo a la abuela? Ah, ¿sí? ¿Y qué crees que yo encontré en tu cuarto? ¿Qué, juguete? Encontré esto Un reporte con la firma falsificada de tu mamá ¿Me lo podías explicar? ¿Qué? Tenía que estar haciendo en mi cuarto test Pues es que contigo siempre hay que estar preparada, uno nunca sabe ¡Démelo! ¡No! Si me prometes que no le dirás nada a tu mamá, te lo entrego Lo prometo ¿Ya ves? ¿Qué te cuesta? Ven ¡Mami! La voy a estar avisando de regalos de Navidad ¡Mugre moscoso! ¡Mamá!